siente e irás todavía más profundo 5 profundo de muy profundo profundo puedes recordar o sentir algún momento triste alguna situación difícil a donde tu mente interna te quiera llevar a ese lugar, a ese momento donde hoy te permitirán perdonar y perdonarte y dime Elvira eso que estás recordando ¿es de día o es de noche? o es de noche 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 Gracias. Estoy en la escuela. ¿Y ayer es grande o eres chica? Soy chica. Y cuéntame, ¿qué sucede ahí? Estamos jugando en el patio. ¿Y qué está pasando? ¿Hay algo que no te guste ahí? Ay, me siento segura. Ay, me siento segura. Ay, me siento segura. Disfruta de esa seguridad, entonces. ¿Hay muchos amiguitos ahí? Sí. Y ahí no hay nadie que te maltrate, ¿cierto? No. No me gusta estar en mi casa. Sí, yo sé. Yo sé. No quiero irme a tu casa. ¿Y qué pasa en tu casa? Elvira, ¿qué sucede ahí? No me gusta tu casa. No me gusta mi casa. Y tienes toda la razón y el derecho para que no te guste. Siente esa seguridad de estar ahí. Víjela. Disfruta a tus amigos, el ambiente. Sí, me gusta. Llénate de eso. Y dime si la seguridad tuviera un color. ¿Qué color tendría? Está rosa. Rosa. ¿Te quieres envolver en color rosa? Sí. Bien. Envuélvete completa. Toda tú de color rosa. Desde los pies hasta la cabeza. Toda tú de color rosa. Y dime, ¿cómo te sientes? Mejor. Bien. Muy bien. Más tranquila. Más tranquila. Excelente. Maravilloso. Y dime, ¿con qué amiguitas estás jugando ahí? ¿Te quieren? Sí. ¿Te dirijas con ellas? Sí, quiero muchas amigas. Llénate de ese gusto de estar ahí con ellas. Cuando seamos grandes, nos vamos a comprar una bolsa de conejo. Esa me gusta. Cuando seamos grandes, nos vamos a comprar una bolsa de conejo. Sí, se siente suavecita. Ajá. Bien. Ya quedamos ahí dentro. ¿Ya quedaron en que se van a comprar esa bolsita? Sí, nos gusta. Excelente. Muy bien. Siente esa bolsa de conejo ahí en tus manitas. Sí, está rica. Tiene dos bolsitas. Son como su colita. Sí, están abarradas. Sí, sí. Son bolsitas. Bien. Llénate de esa seguridad, Elvira. Siempre lo que es estar seguro, feliz. Llénate de ese color rosa. Llénate, llénate de ese color. Y ahora que estás llena de ese color rosa que te da la seguridad, vamos a un momento difícil. Ahora ya vas protegida. Vamos a un momento duro. Algo que te haya afectado o impactado en tu vida. Ve ahí. Yo no me quiero ir. Estamos... Con mi abuela. Y mi papá. Nos quiere llevar. Estamos con mi abuela y mi papá nos quiere llevar. Y tu abuelita los quiere. Sí. Pero mi mamá... Dice que sí. Y regresa. Pero sabemos que nos va a pegar. Sabemos que nos va a pegar. ¿Quieres darle un abrazo a la abuelita, Paula? Sí, abuelita. ¿Te ayudo a que abraces a la abuelita? Sí. Abrazo a tu abuelita. Te quiero, abuelita. Gracias por cuidarme. Gracias. Te quiero. Pero ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Sí, abuelita. Elvirita, pregúntale a la abuelita si está bien en dónde está. Abuelita. ¿Estás contenta? 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 Escucha que te contesta Ya no habla Recuerda que ella no va a hablar como estoy hablando yo Ella se comunica por telepatía O sea, por medio de pensamientos Escucha con tu corazón Escucha que te dice la abuelita Paula ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Preguntan si está en la luz Sigue caminando Está cansada Esta cansada Toma hoy Te doy a luz A 3 minutos caminas Te dañe muchachos. Muchachos. pregúntale a la abuelita si está en la luz yo quiero saber abuelo estás en la luz abuelo permita que llegue a ser la luz porque cuando esté ahí le vamos a pedir un par de cosas observa como llega la luz y ya está ahí si veo un rayo la luz está ahí y la luz musclar pero la luz está aquí bien y me llevo la luz estoy con ella bien ahora que la abuelita está ahí le quieres pedir que retire que pida autorización para que retire de ti todo lo que ya no hace falta ese dolor de la infancia esos recuerdos tristes del maltrato de la violencia eso está ahí No, no, no. No, 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 no. Llénate del amor de la abuelita. Sí. Y escucha, escucha qué te dice. ¿Se autorizaron? Sí. Bien. Ella nos cuida. Ella nos cuida. De eso no tenemos la menor duda. Abuelita Paula, quieres pedir autorización a la luz para que retires de tu nieta todo el resentimiento y el dolor. Gracias. Gracias. ¿Se autorizaron la abuela Paula? Entrégale todo eso. El dolor, la tristeza, el resentimiento. Entrégale. Ella lo puede transformar en cosas lindas. Y qué hace con eso que le diste, mira. Lo recogió con sus manos. Lo recogió con sus manos. Sí. Me abrazó en mi cabeza. Y puso su cabeza en mi cabeza. Y puso su cabeza en mi cabeza. Disfruta de esa protección de tu abuelita que tanto te quiere. Sí. Ahora que estás frente a tu abuelita, frente al universo, en mi vida estás dispuesta. Estás lista para perdonar. A papá. Lo quieres perdonar todo el maltrato. Perdonar no significa estar de acuerdo. Tampoco significa olvidar. Tampoco olvidar. Soltar. Simplemente soltar. Soltar esas manos. Tampoco. 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 ¿Estás dispuesta a perdonarlo? Sí, aquí está Entrégale a tu papá todo el dolor Las golpizas Los maltratos Entrégaselo, eso no es tuyo, eso es de él La abuelita está contigo, no temas Eso es suyo, entrégaselo La abuelita te acompaña, no te preocupes Y dime ¿Qué hace Inocencio? Se queda viendo Se queda viendo Inocencio ¿Le quiere pedir perdón a su hija por tanto maltrato? ¿Por tanto dolor? ¿Y qué dice Elvira? No se está ahí solamente está ahí parado le voy a preguntar una vez más Don Inocencio le quiere pedir perdón a su hija por tanto dolor por esas golpizas en la infancia por todas esas borracheras y esas humillaciones que vivió siendo tan pequeña y tan niña permite que se exprese a través de piel yo quiero escuchar tú escuchas qué dice porque yo no escucho pues yo no me acuerdo de tantos golpizas pero él sí él sí se acuerda Inocencio estabas tan borracho que no te enteraste de las golpizas de la niña de los maltratos a tu esposa tampoco usted le quiere pedir perdón a ella por lo que le hizo pues sí entonces pídele perdón a su hijita pues perdón a mi hijita perdón a mi hijita perdón a mi hijita perdón a mi hijita pues 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 perdón a mi hijita ¿Lo perdonas? ¿Perdonas todo ese sufrimiento de niña y de grande? Sí. Perdonala entonces. Que el universo se encargue. Entrégale todo ese dolor que no es tuyo. Entrégaselo. Papi. Perdóname. Perdóname. Te entregué a este. Y te perdóname. Recoge todo el dolor que hay en tu corazón. Entrégaselo también. Saca esa pena. Saca todo ese dolor. Y dáselo. No es tuyo. Que Dios te perdóname. Te perdóname. Ya no quiero cargarte. Ya no quiero cargarte. Te perdóname. Te perdóname. Ya me cansé. Ya me cansé. ¿Quieres poner alegría? ¿Quieres poner más color rosa? ¿Seguridad? Sí. Me gusta. ¿Varios bolsos de conejo? ¿Tan todo eso ahí? Eso sí vale la pena. Eso sí. No lo arreglar. Ya estoy en la playa. Con el traje de baño. Es rosita. Es rosita. Sí. Y tiene una red aquí. Y frupecita. ¿Sabe cuánto? Es que linda. Sí. Está bonito. Esa me gusta mucho. Ajá. Sí. Y le mandas brincando ahí en la arena. Sí. Eso. Llénate de alegría. Llénate de felicidad. Y dime cuántos años tienes. Mucho. Ajá. ¿Y vas con tus hermanos? Sí. Ay, bien. Pues mi favorita, ¿no? Sí, están. Están todos negros. Están todos quemados. Es que me han dado mucho tiempo en el sol. Sí. No queremos comer. No. Están muy divertidos. Sí, está rica el agua. ¿Y ahí está Toña? No lo sabría. No, claro que no. No, claro que no. Están muy atrevidos. Ajá. Ajá. Sí, jugamos. Y ahí está el Toño. Sí. Eso. Juega con el Toño. Sí. Ve. ¿Y están jugando con una pelota? No, adentro de la arena. Adentro de la arena. Maravilloso, excelente. Llénate de sol. Sí, está rico. Llénate de calor, de luz, de amor. Nos llevan a comer, cuando lo queremos. No tenemos. No, claro que no, porque están muy divertidos. Se les van a dar los viejitos. Sí, se les van a dar los viejitos. De tanto que están en el agua. Sí. Sí. Llénate de esa alegría. De esa felicidad. Y ahora que estás en ese lugar tan bonito, contacta con tu sed de luz, Elvira. Búscalo. Pide su asistencia. Pide su ayuda. Pide su asistencia. Sí. Y dime, ¿ya está ahí? Sí, pregúntale si tiene algún mensaje para ti. Sí, pregúntale si tiene algún mensaje para ti. Sí, pregúntale si tiene algún mensaje para ti. Bien, hazle saber que hoy te perdonas los errores. Gracias. 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 Elvira, dile a tu ser de luz que por favor ponga mucho amor en tu corazón. Alguien. compared a�지 Fortunately on Spirit Volusca. la one. associated a parler tenemos en libertinidad, en y automatizado que por la vida hay un poquito menor la eliminada y financieraz dónde puedes recuperarlo con la mortalidad cuesta. ¿Lo estás poniendo? ¿Cómo le hace cuenta? Yo quiero saber Verlos 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 Está lejos Y desde ahí manda la luz ¿Se siente bien? Sí Llénate de esa luz Y pídele que por favor Balancee tus chakras Y equilibre tus energías Que retire de ti Cualquier energía que no te corresponda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Lo está haciendo. Está poniendo más luz. 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 Y que así. Gracias. 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 ¿Y cómo va? Es San Miguel Alcangel. Es San Miguel Alcangel. Sí. Me dejó sin estar. para que me protejan me llenó de luz eso significa que estás lista para iniciar una segunda etapa de vida llena de amor, de libertad, de bendición, de luz sí, bien pon todo ese amor en tu corazón y pon todo ese amor en tu corazón y dime Elvira, ¿ya estás lista para regresar? sí ¿cómo te sientes? tranquilo ¿quieres compartirles a tus hijos esa tranquilidad que estás sintiendo? sí, bien, entonces mándales esa tranquilidad un poco solamente para que sientan esa tranquilidad que estás sintiendo tú y esa tranquilidad que estás sintiendo, las tranquilidades que estás sintiendo tú Los amo con todo mi corazón Los amo con todo mi corazón Quiero que siempre recuerde Quiero que siempre lo recuerden Son mi vida Mi felicidad Siento mucha paz Siento mucha paz Sí, te abierto Sí, me abrazo Esa es la magia del amor Lloro de felicidad De tristeza También de felicidad se llora Y eso es lo mejor ¿Cierto? Ahora voy a contar Del 1 al 5 E irás regresando Veña de tu mente Y de tu cuerpo Despídete de la abuelita Paula Para que siga su proceso En la luz ¿Ya está? Sí Bien Envuelve En ese color rosa De seguridad De paz De tranquilidad De armonía Y todo lo que puso ahí Tu ser de luz Llénate de esa valentía Pero sobre todo De ese amor Uno Estamos regresando Dos Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a casa Dormirás profunda Profundamente Y en la mañana Cuando te levantes Y te vas al espejo Notarás que todo es diferente Maravillosamente diferente En total bienestar Y armonía Tres Seguimos regresando Y te sientes muy ligerita Ligerita Toda la pesada se va Toda la pesada Fuera Ya no la necesitamos Toda la pesada se va Y te sientes muy ligerita 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 Como una mujer positiva Llena de vida De amor De perdón De libertad Dispuesta a iniciar Una segunda etapa En su vida Llena de positivismo Cuatro Estamos regresando Cinco Despierta Ay Luego, luego Ya me dio sueño ¿Cómo te sientes? Bien ¿Y qué es eso de bien? Bien, 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 qué? Bien, bien, tranquila Sí ¿Cumplida el cometido? Bien, 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 bien hecha De repente, porque se la creo Sientes que sí, sí está Sí, es parte del intelecto Es parte del razonamiento De ese ego De ese ego que no nos deja fluir Cuestionando todo Pensando todo Siempre cuestionando Y eso es malo Porque no debes de ¿Cómo se dice? De cuestionar De cuestionar Si no hacerlo Claro Entregarte al cambio Porque además estábamos Hablando de De libertad De amor De perdón Y yo creo que eso Debería de ser algo Incuestionable ¿No? Más bien Fluir con esos Fluir con esos Con esos principios Universales Tan hermosos Elvira, quisieras compartir Tu sesión por internet ¿Tú qué crees? A mí me parece muy bonita Creo que podría ayudar A muchas personas ¿Crees? Sí, yo pienso que sí Pues si quieres ¿Por qué? ¿Estás dispuesta? Sí Claro, hay que compartir Por supuesto Y bueno, pues Habrá muchas personas Que les toque su corazón Y sabrán que Perdonar es importante Por esas vamos ¿Ok? Ok Dime la fecha de hoy Por favor Es 20 de Octubre De 2014 Y estamos en la ciudad de En México De EFE Bien